Música ¿Cómo es que me vas a la muñeca y atrayalo? Cuando prendo un gallo, la motita charricamo Con los ojos de robo por la marihuana Tanta triste mujer es perdida en la fama Después de macharte vio la pase por verlo Tanto que te quise y nunca pudiste ni verlo Te va que las estrellas pensé que me amaba Tú querías otra vida, no pude hacer nada Y ya no te pienso tanto Ya te puedo olvidar Me esgonza ya bien alto Por lo que eran de mal Le di todas tus manos No lo podía mirar Y aunque me esté llevando Con otro amor te voy a olvidar Con otro amor te voy a olvidar Música Que se viene a plogar Música ¿Cómo es que me vas a la muñeca y atrayalo? Cuando prendo un gallo, la motita charricamo Con los ojos de robo por la marihuana Tanta triste mujer es perdida en la fama Después de macharte vio la pase por verlo Tanto que te quise y nunca pudiste ni verlo Te va que las estrellas pensé que me amaba Tú querías otra vida, no pude hacer nada Ya no te pienso tanto Ya te puedo olvidar Ya te puedo olvidar Me esgonza ya bien alto Por lo que eran de mal Le di todas tus manos No lo podía mirar Y aunque me esté llevando Con otro amor te voy a olvidar Con otro amor te voy a olvidar Música 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 Que se viene a plogar Música 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 Música